Para coordinar todas las autoridades competentes en el tema del control del ingreso tanto de ciudadanos brasileros fronterizos como de nuestros ciudadanos a la obra chile. Hay ciertas medidas de bioseguridad que se tienen que cumplir, y ciertos requisitos que son muy sencillos, pero que se deben controlar. En esta reunión estará las armas, las policías, el ASAC, SOFRA, Migración, todas las autoridades para ver esto. Es importante que se pueda adelantar ya todas estas medidas, cosa que el día de mañana se aplica rápidamente. Dentro de las medidas, es importante recalcar que ningún ciudadano que vive en estas ciudades fronterizas puede pasar el área urbana de ninguna de las ciudades, ni de brasileña, ni de picasolania, ni de covina. No podemos ir ni a Xapurí, ni a Porvenir, pongo los dos ejemplos que somos más cercanos, porque tendremos problemas con las autoridades. También es importante recalcar que esto se hará de 8 a 7 de la noche, lunes a viernes, y los sábados de 8 a 3 de la tarde. Se hace en este sentido para que una hora antes se cierre la frontera, y que todos puedan resonar a su hogar en estos horarios permitidos, en estos estratos que tenemos en la ciudad. También es importante recalcar que los documentos que se exigirán, pero aún en la cédula de identidad, alguno se identifica claramente en el domicilio que vivimos en Covina. Los que no tengan ese requisito también pueden usar un servicio básico, una factura, que sea su nombre, cualquiera, luz, agua, teléfono, cable, cualquiera. Esto también dará la veracidad. Y los que no tienen y vienen hace poco tiempo de otras ciudades pueden tener un contrato de alquiler que identifica que ellos son moradores de una ciudad de Covina. Estas son las medidas que les tengo en la información. Lo que permitirá el ingreso del sistema de viación son los cardíos, es muy sencillo. Hay una discusión, creo, ahorita, pero con otras medidas, pero la reciprocidad de las normativas es muy clara. Lo que nosotros les damos, ellos tienen que dar. Y eso se hará respetar dentro de las normativas de los dos países. El Tribunal Supremo Electoral ha diseñado siete medidas de bioseguridad para proteger tu salud y el voto en las elecciones generales. Uno, habrán más recintos electorales para editar las aglomeraciones. Verifica tu recinto entrando a la aplicación Yo Participo del órgano electoral. Dos, ampliamos el horario de votación de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tres, se establecen horarios de votación según la terminación de tu cédula para evitar aglomeraciones. Si tu cédula termina entre 0 y 4, votas antes de las 12.30. Si termina entre 5 y 9, votas entre las 12.30 y las 5.00 pm. Cuatro, en cada recinto habrá guías electorales para orientar a los electores. Cinco, se elegirá los jurados solo entre personas de 18 a 50 años de edad. Recibirán material de bioseguridad. Seis, la capacitación a jurados será en grupos reducidos con medidas de bioseguridad. El reforzamiento se hará de manera virtual por radio y televisión. Siete, el material electoral será manejado con las medidas de bioseguridad apropiadas. La democracia la hacemos todos.